Padres de familia se encuentran preocupados debido a que en algunas unidades educativas continúan los trabajos y refacciones, esto perjudica el inicio de clases programado para este 5 de febrero. En este momento tenemos en Cochabamba uno de no iniciar clases, en la unidad educativa cobija y en la tarde del colegio Mequillones ven y en la noche tiene un nocturno, el Blanco Petit Servich por el tema del incumplimiento de la alcaldía en este tema de expresión que la OTB Luz Alamos cesaría las puertas, el año pasado estamos ya con este trámite, dos años que no podemos sanear esto. Señalan que el alcalde de Cercado incumplió algunos compromisos y no se reunió con el sector para evaluar el mantenimiento y demandas en algunos colegios. La Comisión del Consejo Municipal realizó inspecciones en varios colegios y afirman que el avance en mantenimiento va a buen ritmo. Muchas unidades educativas ya están al 95% en su mantenimiento rutinal de unidades educativas, que este trabajo de mantenimiento rutinal de unidades educativas va a ser permanente durante todo el año, ya no va a ser solamente en las vacaciones de fin de gestión o invernales como antes lo hacían. Por su parte, los padres de familia anuncian movilizaciones si el alcalde no soluciona los problemas por los que pasan algunos colegios que se verían afectados por no iniciar la gestión académica. Estamos declarándonos en este momento Cochabamba 1 y Cochabamba 2 en estado de emergencia porque vamos a nosotros ya empezar a movilizarnos a partir del primer día de clases, no descartamos inclusive el inicio de una huelga de hambre por el tema del Branco Petitcevich para poder hacer respetar nuestros derechos y el derecho a la educación de nuestros hijos.